la presión sigue haciendo de los jugadores de chivas su mejor presa y es que a su llegada al aeropuerto de la ciudad de tijuana un aficionado increpó a miguel ángel ponce y éste reaccionó empujándolo el seguidor del rebaño le dio unas palmadas en el pecho diciéndole que sudara la camiseta quien lo enfrentó hasta que un guardia de seguridad lo separó y encaró al hincha más tarde en su cuenta oficial de twitter ponce con algún mensaje donde se disculpa y reconoce que no fue la mejor manera de reaccionar las grandes expectativas que se generaron con los refuerzos y los malos resultados en la liga mx han convertido a las chivas en una bomba de tiempo ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de youtube de telemundo deportes